Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Escucha como comienza el sabor No perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Iniciamos con las noches Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Sabor Bienvenidos a buenas noches, gracias Bienvenidos a la cantidad que se distingue en el producto Y todos los intereses, Ciudad César Quiero regresar a ti Si tú me das tu perdón regresaré Me gusta de corazón piénsalo bien Para estar en su corazón otra vez Viene los chulos, tiene los ricos A más mucho tiempo ya Con el amor no se debe juzgar Toda mi gente es a Vicente y con la mano Ya presente esta noche Yo recuerdo algo que te hice en sufrir Venga dice, dice, dice Solo quisiera que seas feliz Si señor Sabor Ciudad de Saz Luis, Carlos, Enrique, Gonzalo Amigo Irving Todo lo mismo sin amor Ajá Toda la vaga indestructible Esta noche con el chacón Bienvenidos Venga los chulos, venga los ricos Si señor Venga los chulos, venga los chulos Vengaolic Ese Y que comienza el sabor. 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 Y que comienza el sabor.